¡Suscríbete! Albert y Dark, perfecto Bueno, añadidos No sé si cambiará alguno, sinceramente, ¿no? Porque, vamos a ver Sí, vamos a dejarlo tal y como está Está perfecto, ¿no? El equipo De añadidos, vale Bueno Lo que sí, vamos a curar un poco a Dark Que está aquí el pobre un poco pidiendo Ayuda, está en amarillo Así que venga Una curación rápida por aquí Vamos a ver ¿Qué más? Armas, bueno Si tenéis puesto Este arma que vais con Dark Devorador Alma, pues equiparla Chicos, si no la tenéis, equiparla, vale Eso sí, equipar con ella también junto al anillo terapia Para que nos quite vida Luego ya, bueno, pues el resto de armas Perdón, de defensas de Armadura y casco, pues A vuestra elección, ¿no? Pero bueno, el casco dragón Es también muy útil para aumentar la vida Como ya sabéis Y bueno, un poco más No sé si equipar alguno más Que va a ser que no Bueno, vamos a dejarlo como está, chicos Vamos a ver Vamos a mirar ¿Quién tenía puesto el casco leyenda? Perfecto Con Albert, vale Bueno Anillo giganto Muy bien Con Rose Anillo físico Perfecto Vamos a dejarlo también así Sin tocar nada Muy bien Pues allá, allá vamos Vamos a Por aquí Y a ver qué tal el combate, chicos No es un combate, uno, especialmente difícil Vais a ver que lo vencemos rápido Además, contamos con la La gran ayuda de la bomba psicodélica ¿Os acordáis? Que la creamos de forma indefinida Infinita Vaya, para usar Una única vez en cada combate Pero, en fin Por lo menos Es una ayuda, ¿no? A ver Esta es la esfera del sello Vale Hemos llegado al destino, ¿no? Parece Fijaros Allá aparece el El bicharraco este Vaya, pintas, tío Joder Parece un cangrejo Ey, esa luz Es mod El nuevo sello Sí, cuando activemos mod Y el nuevo sello Cubra La luna que nunca se pone Las ambiciones de ese hombre Habrán terminado ¿Qué está pasando? Pues que nos atacan Hostias Cier Esa voz Eres tú, Cier Papá, ¿dónde coño estás? Papi, ¿dónde estás? Hostias Está manipulado, tío Sí lo es Controla el corazón Del último Kraken Vaya Pues sí que es Es fuerte, ¿no? Para controlar a este tipo, tío ¿Por qué cojones tienes que dominar el mundo Y aniquilarlo a su vez? Es la voluntad del creador Soa Y ahora también es mi voluntad Venga ya, tío Vamos, venga El combate Que empiece Queremos combatir Ahí está Bueno Musiquita épica, ¿no? Acompaña mucho Esta música, ¿no? Acompaña un montón, tío Bueno Empezamos Vamos a ver las debilidades Elemento agua Vale Pues vulnerable al fuego, ¿no? Tenemos, tenemos Bueno, primero vamos a lanzarle Esto No, espérate Esto Para dar ¿Por qué? Porque dar Su dragón Como ya sabéis Este, bueno Elemento fuego, ¿no? Con lo cual este Este elemento, vamos Es brutal Si le metemos más potencia Pues imaginaros El caos, ¿no? Que Que le hacemos al Al bicho este con ojos Vamos a ver Vamos a meter Acelerar con Rose Y una taca Rose, perfecto Pues ahora sí, venga Vamos a utilizar esto Allá vamos Acordaros que es brutal Esto de Utilizar esta bomba En todos los combates, ¿no? La bomba psicodélica De forma indefinida Que ya creamos En el episodio anterior Una lástima Que no se puede usar Más veces En todos los combates, tío Joder Pero bueno Venga Al dragón Al lío Vamos allá Te voy a dar Te voy a dar pal pelo Te voy a dar Bien dado Voy a darte Donde más te duele Vale 80, tío Una pasada, ¿no? Lo que gasta esto Joder Gasta muchísimo Pero bueno Compensa, ¿no? Sin duda Ahora, vamos a ver Es una pasada, ¿no? La pasada, ¿no? Vamos a ver La pasada, ¿no? Vamos a ver La pasada, ¿no? Quiero decir, ¿no? Lo que hicimos Bueno No está mal, ¿no? Un daño considerable Aunque yo creo que podía quitarle más Si se esforzara Nuestro querido Dar, pero en fin, bueno, algo es algo Mejor que nada, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguir con magias Ataque potente este Fuego, espera Este, multi, vale Para que se pueda aumentar el daño, perfecto Que si no, un coñazo, ¿no? Si no hay aumento de daño, pues Muy mal, ¿no? Por eso sí, venga Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí, con todo Joder, con todo Una mierda, ¿qué cojones? Robust, ¿ha sido eso? Una mierda, tío ¿Cómo quitas eso? Casi mejor, a ver, con Golpes, vamos a ver Bueno No quita mucho, ¿no? Parece, a ver con Albert Albert sí, Albert Es súper destructivo, tío Hostia Si acertamos, si no acertamos una mierda Va a quitar, tío, joder Vamos a ver Es que una de dos O tiene mucha defensa mágica el tipo este O nosotros estamos Con muy bajo poder mágico Porque no es posible, ¿no? ¿Qué le quitamos? Bueno, vale No está mal 848 A ver A ver ¿Veis? En estas magias No sé Se echa en falta pulsar el La X, ¿no? Constantemente, tío No sé A mí sí Desde luego A vosotros no sé Pero a mí sí, tío A mí un montón Lo he hecho en falta Venga, chúpate esa, capullo Vamos a ir Ahí está Vale No sé cuánta vida tiene Creo que tiene más de 5.000 5.000, 6.000 Hostias Anda Nos ha invocado a unos amiguitos, ¿no? A unos espectros Una magia, ¿no? A ver Sí Joder Vale, bestia, tío Vale, está en amarillo Perfecto Cleone Vale A ver Son vulnerables también al fuego, ¿verdad? Sí, perfecto Al fuego Pues No sé si tengo más magias De este tipo de elementos Sí ¿Verdad? Sí, estas Vale, venga A hacer puñetas Allá va esa Un regalito para vosotros Vale Quitando esta mierda Así, joder Bueno Tampoco quitan mucho ellos, ¿eh? Vamos a ver No Con Dark Vamos a atacar Vamos a aprovechar los dos dragones Que nos quedan con Este Aunque no sé si le defienden Esa es otra Espero que no Mierda, tío ¡Suscríbete al canal! Venga Vamos a ir Está en rojo Seguro ya Míralo Está Está en las últimas, tío Vamos a curar un poco a Rose A la pobre Que está aquí también medio huerta ¡Eh, Rose! ¡Toma! Curación rápida Ya me lo agradecerás luego Muy bien A ver No sé si matamos antes al Kraken Estos tipos desaparecen, ¿no? Los que Los que están aquí dando por culo No sé si Al matarlo Se quitan O bueno Hay que matarlos también A los últimos Vamos a ver Sí, me parece que sí Me parece que sí Vamos a ver No, ¿por qué? No nos abandones, Darth Con tu dragón, coño Otra magia A ver Múltiple Elemento frío Bueno, agua Bueno, vale Se aguanta bien Está en rojo Vamos a ver ¿Qué podemos utilizar? Amigo mío Ataque Ataque potente de luz Venga, vale Ataque potente De luz Sin pulsar X Joder, tío Lo odio esto ¿Qué podemos utilizar? Vaya, vaya Eres un tipo duro, eh Vamos a ver si Cuando esto aguantas Capullo Esto te va a doler Más que a mí Joder Y no muere Venga ya Ser hijo puta A ver con esta A ver, a ver Tampoco, tío Hostias Chiquillo ¿Cuánta vida tienes? Explícamelo No me entra en la cabeza, eh A ver Muere Eso digo yo Mira, ha muerto Perfecto Gracias Rose Parece que Bueno, pronunciando Las palabras mágicas Muere Según Rose El bicho desaparece Vale, pues Como podemos comprobar Chicos Si matamos antes Al último Kraken Pues hay que matar a estos Después Estaban dudas, ¿no? De si era al revés o no Pero Veo que no Pensaba que matándolos Pues estos tipos también Desaparecían Pero veo que no Pero bueno Son fáciles Como veis Vamos a dar Lo matas Lo matas Perfecto Bueno Combate ganado Yo creo Fijaros que Es largo Bueno Por el mero hecho De la vida Que tiene, ¿no? El El bicho este Un martillo Martillo bueno Martillo bueno Para Hatchel Creo que es Vale Perfecto Más niveles Con todos Subimos, ¿no? Con Dark Rose Albert Hatchel Congol Y ya está Joder Bueno ¿Ahora qué? Peligro 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 La esfera del sello Se está Resonando Con la reacción De vida de Moot ¿Por qué? Me has matado El tipo este Hostias De vida de Moot Joder Pues sí que es fina La puerta, ¿no? Para hablar De pared a pared, tío Vamos a dar, hombre Arribas y ánimos Estaba claro, tío Mejor que muera él Ah, no, que mueras tú Gilipollas En fin Bueno Hemos obtenido un arma para Hemos dicho Hatchel, ¿verdad? A ver Hatchel o Meru Una de dos Ah, no, pues es para Meru Es para nuestra querida Bailarina Meru A ver Bailarina ¿Dónde estás? Aquí estás ¿Dónde está este arma? A ver Hostias Doble de De puntos de espíritu Pero no es tan potente Sí, a la vista está, ¿no? Baja mucho el ataque físico Pero el doble de puntos Es espíritu, tío Si equipamos esto Junto con el accesorio Que aumenta esto Otro 50% más Fijaros Tenemos ahí cuánto 250 más Este porcentaje Una pasada, ¿no? Hostia, tío Bueno, esto subimos al nivel 5 En un momento, tío En un momento Hostia, tío Pues sí Se lo voy a poner ¿No creéis, chicos? Sí Vamos a meterla en el grupo Venga, Meru Así aumentamos un poco El nivel del dragón ¿Qué pasote, tío? De De martillo, Meru Hostia, ¿eh? Bueno Vale, vamos a guardar Y sigamos, chicos Ya no hay nada más Que hacer aquí Hemos visto aquí La muerte del Del pobre bichejo este De Saban Imagino que habrá muerto Está claro No creo que haya Aguantado ahí Vamos a guardar aquí Venga Y nada Ahora supongo que Nos toca salir de aquí Así que vamos a ello Por aquí Vamos a ver La siguiente zona Que vamos a visitar Aunque no sé Si es en este capítulo Supongo que no Porque la siguiente zona Es un poco más lejana Pero Bueno Es Cenebatos, ¿no? Si no me equivoco La ciudad de la muerte La ciudad de la muerte O la ciudad de la ley No me acuerdo La segunda Creo que es La ciudad De la ley Pero bueno Está un poco lejana Todavía En fin La ciudad de la muerte ¡Suscríbete al canal! A ver, aquí no hay que hacer absolutamente nada. Absolutamente nada, bueno, pues sigamos. Hacia atrás. Hacia atrás como los tontos, tío. Vamos a ver. Necesito saber qué cojones hay que tocar para salir de aquí, tío. Hay un montón de mierdas de estas. Joder, ¿cuál es el correcto, tío? Es el de arriba, me parece. Vamos a ver. Si los combates nos dejan, la madre que me parió, tío. Puto incordio. Bueno. Paciencia. A ver si en este combate atacamos con Meru. Vamos a ver cuántos puntos de espíritu. No están con ella. Vale, atacar. Joder. Un porrón, ¿eh? Hostia, tío. Y eso que no hemos completado el golpe. Hostia. Bloqueo, cuidado ahí. Joder, es que este bloqueo es una putada, coño. A ver. Ahora. 86. Vamos a fijarnos a ver cuántos puntos normales nos están con este añadido, chicos. En el menú, 86 nos están con esto. Con las mejoras que nos ha puesto a Meru. Más del doble, yo creo, ¿eh? Nos van a dar. A ver, venga, vamos. Vamos, puto rey, muérete ya. Vamos, chico. Muere. Muere. Ala, buen viaje. Vamos a ver. Meru, ¿qué nos cuentas? ¿Cuántos puntos de espíritu dan tus añadidos? El que ya está puesto, concretamente. Hemos dicho 86. Y este nos da... Más del doble, fijaros. Más del doble, tío. Qué pasada, ¿eh? Hostia, tío. Pues lo he dicho, ¿no? Con este... Estas mejoras. El martillo y el... Accesorio que hemos equipado. El anillo. Pues el nivel de Meru. De dragón aumenta muy rápido, ¿no? Es... Una mejoría bastante... Bastante buena. Bucle, ¿qué pasa? Miranda, sigue siendo desagradable. Vaya, uno que se da cuenta. Por fin. Este es un poco listo, ¿no? Venga, tío. ¿Vas a suicidarte por un... Un puto animal de mierda? Buenas noches. Pues venga, buenas noches. ¡Eh! Ale, cosquillas. Verás que pronto se despierta. Cosquillitas. ¡Eh! ¡Hola! No, no. Pues ha muerto de verdad, ¿eh? Hostia, tío. ¡Se ha muerto de verdad, coño! ¡Joder! ¡Se ha muerto, tío! ¡Qué fuerte! Bueno, uno menos. Le echaremos de menos. Allá donde estemos. Bueno, pues venga. Hacia atrás. Otra vez. No, tío. No me jodas. Que este camino es para coger el cofre. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! A ver. Venga, tío. Vamos a escapar ya. Porque. Si no, esto se va a hacer un coñazo, tío. Vamos. Dispersaos. Dispersaos, amigos. Muy bien. No. A ver, este camino no llevará al cofre. No, no, no. Perfecto. Vale, vale, vale. Lleva a la salida. Vale. Estaba yo confundido. Bueno. Joder. ¡Qué invasión, por Dios! ¿Me queréis dejar en paz de una puta vez? Bichoso, ese demonio. Joder, qué acoso, tío. Venga, hombre. Tomad por culo ya. A ver, por aquí. Espérate, porque igual no es hacia atrás. Chicos, espérate, porque igual... Sí, sí. Bueno, pues sí, es porque se producen secuencias nuevas. Vale, vale. Imaginaos que por un momento no es hacia atrás. Estamos aquí haciendo el tonto, ¿no? Pero... En fin, parece que sí. Es por... Es... Hacia atrás. ¡Ey! Papi, ¿qué haces? ¡Papito! No, no se ha roto. Lo ha tirado él. ¿Qué cojones va a romper, Rose? Como la esfera del sello de Aglis fue destruida, ya no lo necesita. Anda, vale. Y como no lo quiere, pues a la mierda, ¿no? Está en la ciudad de la ley Cenebatos. Vale, sí, pues confirmado. Esa es la zona, chicos. Ciudad de la ley. Estaba yo... En dudas, ¿no? Si era ciudad de la muerte. O no. Hemos conectado ese teletransportador. Por favor, seguid rodando por Decal. Otros que se mueren. A ver, cosquillitas. A ver. Ha muerto. No, nada. Pues nada. Vale. Sin sacrificio no hay beneficio, ¿no? Como se suele decir. Sin sacrificio no hay beneficio. Bueno. Mientras que no seamos nosotros los perjudicados, pues perfecto, ¿no? Hacia atrás. A ver. Más... Más mierdas de estas. Vamos a ver cuál es el correcto. Este no es. Amigo, Darth. Este no es. ¿Será este? Este es. Vale, venga. Vamos, vamos. Venga. Tú puedes. Joder. Putos bichos, tío. Qué pesados. Hola, pececillo. ¿Quieres morir? Bueno, como estás tú solo. Estás tú muy solo aquí. Muy marginado. Sin nadie. Pues. Allá que voy. Joder. Es duro, ¿eh? Es duro este tipo. Muy duro, tío. Joder. Es tan duro la madre que me parió, tío. Venga. Un golpe por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Un pinchazo. Otro más. Y pa' tu puta casa. Muy bien. Vale, a ver, ¿esto qué es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se ha muerto, tío? ¿Dark? ¿Qué cojones? ¿Qué has hecho? Joder, tan feo eres, tío. ¡Madre mía! ¿Os habéis fijado? Ha caído según ha mirado Adar, tío. Hostia. Joder. ¿Qué fuerte, tío? ¿Qué fuerte, tío? ¡Dark! Vas provocando muertes, tío. Eres un... Un puto malvado, ¿lo sabías? Eres un desagradable, tío. Vas dejando muertes, tío. Vas dejando muertes, tío. Vas dejando muertes, tío. Lo siento pero no tengo tiempo para vosotros Amigos míos Vamos aquí a Desaparecer Vamos, evaporaos Evaporaos, muy bien Realmente los combates los podría cortar, ¿no? Pero, bueno, es más fácil escapar en lugar de cortar Porque me cuesta Hay a veces que ciertos capítulos los he cortado Eliminando los combates y me cuesta un poco, ¿no? Saber los combates que son Cuánto dura cada combate, en fin Para ahorrarme eso, pues Escapamos y ya está Que tampoco es mucho, son, nada, 20 segundos O incluso menos, 10 segundos Lo que Lo que tardamos en aparecer con Dark otra vez A las afueras Así que mejor, sí Venga, a ver A ver Esta es la puerta del transportador que decía de Cal No, es por aquí Perfecto, sí, vale Porque acordaros que esta puerta no se abría al principio, ¿no? Y ahora mágicamente Sí se abre Vale Hostias, qué mal rollo, tío Esto, ¿esto qué es? A ver ¿Qué sale de aquí? Se parece al de mi bosque Nos lleva a Cenovatos Perfecto, al instante O sea, nos montamos ahí Incluso yo a Dart Joder, tío Bueno Muy bien Mapa de los mundos Estamos en otro continente Si no me equivoco Ahora es cuando Bueno Se pueden hacer cosas opcionales Chicos Además Acordaros que Tenemos que buscar los últimos polvos Estrella que nos quedan Por encontrar Que era Bueno, tenemos ¿Cuántos tenemos? 44 Vale Hemos cogido el último Acordaros Hace dos partes Si no me equivoco El Rauge Que sería el 50 Pero como nos hemos dejado antes Unos cuantos polvos más A saber dónde, por cierto Hay que buscarlos Pero sin saber dónde, ¿no? En fin Pues ahora es el momento De hacerlo, chicos Vamos a ver Hostias, un ovni ¿Qué coño es eso? ¿Y por qué me gritas? Hostias Nos echan, tío Nos echan de mala manera Invasión de humanos Vale, joder Vaya Vaya Trato más agradable Hostia, tío ¿Qué es lo que nos ofrece? Vaya 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 ¿Esto qué coña es? ¡Colon! Vale, este tipo, entre comillas, o lo que sea esto, nos lleva al mapamundi, ¿no? A todos los sitios, en general, del juego Con lo cual, ahora es el momento perfecto, el momento idóneo Para, bueno, hacer las últimas cosas, ¿no? De este disco Antes de avanzar más Que luego, bueno, la posibilidad de hacer todo eso se pierde, ¿vale? Como veis, podemos incluso de hacer de forma instantánea, pues Ir de un sitio para otro, ¿no? Con lo cual Mira, Deningrado Vamos a ver un momento Esto viene perfecto, ¿no? Porque Acordaros que conseguimos pasta suficiente, ¿no? Para Comprar La armadura leyenda O el casco, creo que era el... Sí La armadura, sí Con lo cual, mira, ahora es el momento perfecto, chicos Disco 3 Vamos a ver un momento Vale Perfecto, pues Viendo esto, bueno En este momento del juego Tener a mano Los cuatro discos, chicos Porque En este momento, bueno Se supone que estamos en el disco 3 Esta parte del juego, pues Es correspondiente al disco 3, ¿vale? Pero si vais a las primeras zonas del juego Es posible que, bueno Tendréis que meter el disco 2 o el 1, ¿no? Según el caso Según donde os dirijáis Pero bueno En nuestro caso, disco 3 Vamos a comprar esta armadura de una vez Que nos lleva aquí esperando un montón de tiempo La verdad Donde estás Esta es Brutal, ¿eh? Brutal, tío Donde las hay ya Hostia Vamos a equiparla con Dark Sí Vale Muy bien Bueno, pues hecha esta Esta comprita Tan rica y tan maravillosa Que nos va a agradecer Dar en un futuro, pues Bueno, queda la lección De volver a conseguir más pasta, ¿no? Para sacar otro Otro casco Bien, otra armadura, ¿no? Fijaros que ahora Si pulsamos el botón cuadrado Pues podemos manejar otra vez Al tipo este ¿Vale? A Colon Se supone que este tipo es el que nos lleva Donde nosotros queramos Donde nos dé la gana, ¿no? Como veis Así que Vamos a guardar aquí Y en el siguiente capítulo Vamos a intentar buscar Los últimos polvos, chicos Que nos quedan, ¿vale? Los seis que nos quedan Así que Aquí finaliza el Capítulo 48 Espero que os haya gustado Ya sabéis Ante cualquier duda Pues podéis Comunicármela en En Twitter O en Facebook En la descripción Como siempre Os dejo el enlace A las dos Redes sociales Para que las echéis un vistazo Y nada Un saludo para todos, chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!